Balance positivo es lo que presenta la organización del torneo Plus 40, que se disputa cada fin de semana en la cancha de la Planada del Cerro. Buen nivel es lo que se ha presenciado en esta primera fase del torneo. El fin de semana inicia la segunda vuelta del Campeonato Plus 40 en este sector de la ciudad. La organización resalta la presencia del equipo de Santa Rosa Sur de Bolívar, que cada fin de semana llega a disputar sus partidos. Es la versión número 10 del Campeonato de la Comuna 4.